Hola, soy Adriana Oroz, dietista y nutricionista de Alimenta. Hoy vengo a darte ideas para que planifiques un menú semanal, saludable y equilibrado. Vamos a comenzar por la base. Hazte con un buen material de cocina, que yo creo que es algo muy básico para empezar a planificar tu menú semanal. Hazte con un poco de cacerolas, unas sartenes antiadherentes, luego por ejemplo una plancha, una tabla para cortar los alimentos, una buena cazuela, pero que tampoco tenga mucho volumen, incluso ciertos recipientes que puedan utilizarse para el horno o para el microondas. También, además de utilizar los utensilios básicos, cuchillos o tijeras, por ejemplo hazte con algún pelador, rayador, contador, incluso algún montero. Es algo que te va a ayudar mucho ese proceso previo de preparación de los alimentos y también te va a ayudar mucho a variar las diferentes preparaciones a la hora de incluir, depende de qué, alimentos. Y luego por último, también algo muy importante es hacerte con un buen kit de tuppers. O bien para conservar los alimentos en seco, para las legumbres o frutos secos o para los cereales integrales, como para conservar los alimentos en la nevera. Te diría que compres diferentes tuppers de varios tamaños, para que así vayas ajustando las diferentes raciones y que cierren bien, que tengan un cierre hermético, para así evitar que entre aire y comprometa la calidad de los alimentos y que pueda mantenerse muy bien en la nevera. De hecho, cuando tú preparas un alimento, se puede mantener perfectamente en nevera de 3 a 4 días. Por ejemplo, si haces verduras o guisadas o salteadas, o haces por ejemplo un guiso de legumbre, o de carne, de pescado o de soja texturizada, como derivado de la legumbre, se mantiene súper bien esos 3-4 días. Si quieres estar más tranquilo, pues puedes, una vez cocinado, congelarlo en el congelador para usarlo más adelante. Sí que te diría que tengas especial cuidado con el pescado. Si cocinas el pescado, consúmelo el mismo día como mucho el día siguiente, y si no, pues ya lo puedes congelar para que evites que se deteriore y así lo consumes cuando quieras más adelante. Una vez tienes la cocina ya organizada y preparada y lista para utilizar, vamos a, antes de organizar ese menú, visualizar cómo va a ser tu semana. Este proceso te aconsejo que lo hagas cada semana, porque a veces las semanas pueden ser todas iguales o no. Entonces es bueno que hagáis esta visualización de vuestra semana antes de comenzar a hacer ese menú semanal que os proponía. ¿Cómo? Preguntaros, por ejemplo, qué día vais a hacer la compra. Y si hace falta, hace falta fijarlo para que así vayáis sobreseguro. Que os preguntéis cuánto tiempo disponéis en la semana para cocinar, porque no es lo mismo cocinar cada día al momento, o disponer de una o dos horas, que tenéis que cocinar un día lo de toda la semana. Luego también preguntaros dónde vais a comer. Si en casa o en el trabajo de tupper o fuera de casa. Eso también va a determinar mucho el tipo de preparación que vayáis a pensar en hacer esa misma semana. Ese tipo de preguntas ayudan mucho a encarar la semana, ¿no? Y así tenéis todo mucho más organizado, las tareas mucho más distribuidas y seguro que con ello vais mucho más tranquilos. Ya es el momento de hacer tu menú saludable. Es el momento de poner ya sobre un papel qué elaboraciones o qué recetas vas a comer esa misma semana, después de haber hecho esa visualización previa. Eso te va a ayudar a ir sobreseguro, estar más tranquilo y evitar la improvisación. Que a veces la improvisación puede derivarnos a comer cosas que no son tan saludables o recuperar ciertos hábitos que queremos cambiar. Para empezar entonces busca recetas sencillas, prácticas, que no te cueste mucho tiempo. Incluso cuando cocinas algo aprovecha para cocinar otra cosa, ¿no? Es decir, pongo algo al horno pero a la vez hago un viso. Eso te va a facilitar mucho el día a día. ¿Dónde puedes encontrar recetas saludables y sencillas? Por ejemplo, en diferentes webs de muchas nutricionistas que seguro que conoces. Mi página de Instagram, yo suelo colgar también muchas recetas que os pueden interesar. Alimenta también en su página de Instagram. Encontraréis también muchas opciones y del resto de compañeros del Equipo Alimenta también. Por lo que por ideas no serán. Luego también os aconsejo que en vuestro menú semanal empecéis a incluir siempre vegetales. Y que sea algo que fácilmente os preocupéis de incluir en vuestras preparaciones. Un menú con vegetales ya comienza a ser saludable. Ya luego será cuestión de que os preguntéis, ¿vale? ¿Los vegetales cuándo me gusta más? ¿O cómo me los quiero incluir esta primera semana? Pues podéis hacer un pisto de verduras o una escalivada o una crema, ¿no? Ahora mismo pues de calabaza que puede ser de temporada o de calabacín. Da igual, pero darle ese toque personal para que ya que puede que inicialmente os cueste incluir los vegetales, que por lo menos cuando lo incluyáis lo podáis llegar a disfrutar. Luego, algo que también os aconsejaría en paralelo sería pensar en el método del plato. Que es un método muy intuitivo con el que trabajamos aquí en Alimenta que os puede ayudar a componer vuestras comidas de la semana. Y así conseguiréis que éstas sean equilibradas y también saludables. De hecho, os voy a dejar aquí un enlace donde mi compañera Vanessa os habla de este método para que así tengáis un poquito más de información respecto a él. Otra cosa que os aconsejaría tener siempre en cuenta en vuestro menú es las conservas. Tanto de verduras, de legumbres, como de carne o pescado que también encontraréis. ¿Por qué? Porque son opciones muy prácticas que nos pueden sacar de muchos apuros, ¿no? Llegáis a casa con poco tiempo y os vendáis una ensalada con una lata de atún, un poquito de garbanzos y unos pimientos, ¿no? Y es algo que fácilmente os puede hacer un trato saludable, sencillo y que puede estar incluso muy bueno. Y por último, dentro de este menú que os planteo que tengáis en cuenta, podéis valorar incluso el batch cooking, que es un método que también recomendamos mucho, que consiste en un día a la semana, que lo podéis decidir vosotros, que podría ser el día de domingo o el lunes, el día que dispongáis más tiempo, para cocinar más de una elaboración, una preparación y así podéis hacer uso de ella el resto de la semana. Eso os va a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, podéis cocinar diferentes verduras. Como os comentaba antes, hacéis una escalivada o un puré o un salteado y os lo almacenáis en unos tuppers para luego hacer uso de ellos el resto de semana. También, por ejemplo, podéis servir unas cuantas patatas o arroz integral. Lo mismo, las reserváis en un tupper y ya luego las usáis. Y luego también podéis hacer un guiso de legumbre o hacéis unas hamburguesas de legumbre o incluso hummus o un guiso de carne o azarbóndigas. Entonces, como en esto, ya conseguís varias elaboraciones que podéis luego traspasar al plato en el momento de servir. De hecho, también, como sé que este tema os puede también interesar, os dejo el enlace a un vídeo donde yo hablo de el backhooking y de en qué consiste. Si también con eso os lo que es un poquito más sencillas. Pues ya, una vez tenéis todo esto hecho, que ya es un trabajo previo que os ha costado lo vuestro, ya es cuestión de qué vais a hacer la compra. Pero antes de hacer la compra, vamos a echar un ojo a la despensa. Para no desperdiciar ningún alimento, mirad qué tenéis en la despensa o en la nevera incluso, para valorar qué uso le vais a poder dar a este tipo de alimentos. Y así eso luego lo podéis aplicar a vuestro menú. Y una vez veis lo que tenéis en la despensa, valoráis qué tenéis que comprar para conseguir el menú que os habéis planteado. Luego, de cada hacer la compra, siempre aconsejamos mirar o tener en cuenta qué alimentos están en temporada. Principalmente de frutas y verduras, pero también del resto de alimentos, porque es algo que os va a ayudar mucho a variar semana tras semana o mes tras mes vuestro menú también semana. Y luego, que no se nos olvide la fruta, que es algo que siempre aconsejamos junto con la verdura, como os comentábamos antes, a incluir en vuestro menú semanal. El tener la fruta siempre accesible os ayudará a que sea el primer snack o el primer picoteo al cual aspidéis cuando tenéis un poquito de hambre y así aseguraréis que los snacks sean siempre saludables. Y para acabar, una vez ya habéis hecho la compra, tener en cuenta el dedicar unas horas después de esa compra a organizar todo lo que habéis comprado, para que así también tengáis todo bien organizado. Por ejemplo, la parte de productos secos, pues organizad los beans en la despensa para que los tengáis accesibles, para que así podáis hacer uso de ellos fácilmente. Y luego la parte de alimentos más bien frescos, lo mismo os diría, tanto la verdura como la fruta. Y luego, si vais a consumirlos en los siguientes días o los vais a cocinar ese mismo día, perfecto, lo dejáis en la nevera para después prepararlos. Pero si ya sabéis que no los vais a consumir en los siguientes días y no queréis cocinarlos, congeladlos, ¿vale? Para asegurar bien su conservación y evitar, como os decía antes, desverdeciar ningún tipo de alimento. Y luego a la hora de organizarlos, pues incluso empaquetarlos en porciones, ponerle el nombre para que así después, cuando lo vayáis a descongelar, pues sabéis que lo vais a consumir y no hay ningún tipo de equivocación. Espero que este vídeo os haya ayudado a saber cuáles son los pasos que os recomendamos seguir para crear vuestro menú o vuestra calificación semanal para que sea saludable y equilibrada. Recordad que en Alimenta tenemos asesoramiento, tanto presencial como online, para poder ayudaros a mejorar o cambiar muchos hábitos y, por tanto, cuidar vuestra salud. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like o suscribiros al canal de YouTube de Alimenta para estar informados de todo lo relacionado con alimentación y salud. Y recordad, comiendo bien, mejora y salud.